¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Para usted también es el principal problema del país? No, para mí no. Para mí el principal problema sin ninguna duda es la educación porque es el que tiene proyecciones de más largo aliento y ya podemos hablar de eso. Pero después de la educación yo creo que la situación de inseguridad es una realidad que la gente está viviendo, la siente y si uno mira los números y las estadísticas ve un crecimiento de la estadística delictiva de manera gradual y permanente de los últimos 20 años, un poco más. El comienzo es de los 90 en adelante y es una gráfica que se mantiene, podrá disminuir un poco el ritmo de crecimiento pero siempre es ascendente. Y yo creo que la principal responsabilidad por cierto no es de los adolescentes infractores, por cierto, ni tampoco la solución va por el lado de crear nuevos delitos, aumentar penas como se hizo en el 94 con la ley de seguridad ciudadana o en el 2000 con la primera ley de urgencia o ahora intentando bajar la imputabilidad que no va a tener ningún efecto sobre la situación. Y usted está en contra de esa parte. Totalmente, además me parece discriminatorio y además desde el punto de vista jurídico me parece realmente poco serio poner en la constitución una norma de ese tipo. Cuando uno va, disculpe me hacemos un paréntesis, cuando uno va a los datos del propio Ministerio del Observatorio del Ministerio de Criminalidad se encuentra con que la participación de los adolescentes está entre el 6 y el 7% dependiendo si el delito es homicidio o si es rapiña. Ese es el porcentaje. Blanca, la cantidad de personas privadas de libertad por cometer delitos en Uruguay son alrededor de 11.000. Los menores de 18 años son 800 y los de 16 y 17 que serían los afectados por la reforma son 400, 500. Entonces, ¿quién puede creer que porque yo le cambie las penas a 400, 500 personas que delinquieron de 11.000 va a cambiar en algo la seguridad? Acá el tema principal, y en esto hay responsabilidad del sistema político de los menores infractores, es que hemos tenido un proceso de deterioro creciente de la policía. O sea, no puede haber un país seguro con una policía que ha perdido prestigio, que ha perdido imagen, que ha perdido hasta este último periodo de gobierno, había perdido ingresos, ha perdido capacitación, había perdido inversión en tecnología, en armamento. O sea, si el delincuente cree que le gana la partida a la policía, va para adelante. Por eso yo digo, las penas no cambian la cosa. El delincuente no calcula si le va a tocar 7, 8, 10 o 20 años de cárcel. El delincuente calcula si lo van a agarrar. Y lo que hemos perdido es la sensación de que la policía los agarra. O sea, es un tema de eficiencia policial. De profesionalidad, de profesionalismo. Y la responsabilidad, repito, es del sistema político porque presupuesto tras presupuesto, desde los años 90, se fue dejando caer la policía. En paralelo además sufrimos un proceso de... Perdón, ha habido un incremento salarial de la policía. Claro, en este último periodo. Y eso es importante. Yo creo que hay un punto de inflexión en este último periodo que tiene que ver con el acuerdo de 2010. Hay que recordar que en el 2010 firmamos un acuerdo de los cuatro partidos en materia de seguridad. Ese acuerdo implicaba la recuperación salarial. Ha habido una recuperación salarial muy importante, diferenciada del resto de los funcionarios públicos. Se ha eliminado ese cáncer que es el servicio 222. El servicio 222 fue un mecanismo que se utilizaba en el gobierno de blancos y colorados para sustituir la ausencia de aumento de sueldo. Entonces, como no había aumento presupuestal, ¿qué hacían? Les daban el servicio 222. O sea, los hacían laburar el doble. En vez de ocho horas, dieciséis. Ocho horas como policía, ocho horas como, en definitiva, como empleado de seguridad privada. Como guardia de seguridad privada. Y entonces con eso juntaban un sueldo razonable, ni siquiera razonable, pero por lo menos, ahora trabajaban dieciséis horas, ocho horas de ellas como guardia de seguridad privada. Era una forma de privatizar la seguridad, porque le pagaba el Ministerio del Interior, pero el que compraba el servicio era un privado. O sea, una institución, un banco, un liceo, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un proceso de deterioro terrible. Yo me acuerdo en la crisis de 2002, los policías nos decían que no tenían balas para practicar tiro al blanco. Entonces, venimos de un proceso de crisis brutal, que en este último periodo se ha recuperado desde el punto de vista de la tecnología del armamento y de la remuneración, pero estamos lejísimos. Hay que hacer una profunda transformación de la estructura de la policía. Hay que recrear un escalafón policial con grados que permitan al policía tener un horizonte de largo aliento. Hoy la policía, que no es oficial, tiene un tope de carrera inmediato y hay que desarrollar los distintos cuerpos de la policía que refieren a especializaciones. Eso lleva tiempo, pero es el único camino. El otro es absolutamente equivocado y ha fracasado rotundamente. Y en cuanto a los procedimientos, por ejemplo, mirando su programa, a mí no me quedaba claro con respecto a ese decreto que impide que la policía detenga en averiguaciones. ¿Cuál era su posición? Parecía que no le habían parecido acertado que se derogara ese decreto. No, nosotros creemos que es importante que la policía tenga respaldo legislativo y normativo para actuar. Pero también dentro de las reglas de jueves respecto a los derechos de las personas, derechos humanos, por supuesto. Pero es cierto que es importante que la policía tenga capacidad, tenga instrumentos. Y en concreto, sobre ese punto, nos parece bueno que la policía pueda detener en averiguación, por supuesto que manteniendo los plazos de tiempo que corresponden y que son los jurídicamente correctos. ¿Es partidario de la creación de un código penal juvenil? Sí, porque nos parece que separar, digamos, por un lado está el código de la niñez y la adolescencia, pero está bueno separar el capítulo penal y convertirlo en un código penal adolescente, que es el que se aplica a los menores de 13 a 18 años. Ese es el camino correcto. Nosotros creemos también que se ha logrado una cosa muy importante en este periodo, que es que se han reducido las fugas prácticamente al mínimo. Yo creo que el escándalo que vivíamos hasta el 2009, 2010, de que en 2009 hubo 1.300 fugas en el año y había 500 menores, 400 privados de libertad. O sea que cada uno se fugaba tres veces al año. O sea, era un gran relajo. Eso desapareció. Este año 2014, cero fugas. Bueno, ese es el paso. El primer paso es que no se vayan. El segundo es que estén en condiciones dignas y ahí hay un debe por las denuncias que ha habido. Que ha habido cero fugas, pero también hay denuncias muy graves. Exactamente. No debe haber hacinamiento, debe haber un trato digno y debe haber opciones de rehabilitación. Es decir, que el menor, mientras está privado de libertad, tenga, igual que los adultos, derecho a trabajar y a estudiar, porque el objetivo del Estado irrenunciable es la rehabilitación. Poco lograríamos si encaráramos el tema de la delincuencia y la violencia como una actitud perteneciente al ministerio interior represiva. Lo que sí vamos a generar son mejores condiciones, más humanas, para lograr una mayor rehabilitación y una menor reincidencia cuando el preso sale. Gracias. 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 Gracias.